Benedicto XVI defiende la libertad religiosa durante su visita a México. Un mensaje implícito pero muy directo para la clase política del país, que debate una reforma legislativa para autorizar a que la Iglesia Católica participe en la educación pública y pueda disponer además de medios de comunicación propios. Ya sé que estoy en un país orgulloso de su hospitalidad y deseoso que nadie se sienta extraño en su tierra. Lo sé, lo sabía ya, pero ahora lo veo, lo siento muy dentro de corazón. Más allá de los buenos deseos, Benedicto XVI ha condenado cualquier forma de violencia y ha rezado por las víctimas del narcotráfico. Una guerra abierta entre el gobierno y los cárteles de la droga que se ha cobrado la vida de 50.000 personas en 5 años. El Papa centra su primera visita apostólica a México como pontífice en Guanajuato, uno de los pocos estados del país que prohíbe el aborto, salvo en casos muy excepcionales. Sin embargo, parte de la sociedad mexicana aprovecha la visita de Benedicto XVI para reclamar derechos como el matrimonio homosexual y volver a denunciar al fallecido sacerdote Marcial Maciel, que fue acusado formalmente de pedofilia. Gracias. 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 Gracias.